Esta lacra de aliento fecal parlante no es más que un traidor, embustero, trepador, oportunista, berrinchudo, mentiroso, quejumbroso, victimista, escoria, hambreado, egoísta, hipócrita, rastrero, miserable, mugroso, estafador, agrandado, caprichoso, acomplejado, narcisista, megalómano, doble cara, holgazán, convenenciero, mosca muerta, cretino, pasmarote, interesado, energúmeno, zángano, parásito, chupasangre, avaricioso, fracasado, mediocre, codicioso, mezquino y sobre todo mala persona.